Hoy quiero decirte que no se te olvide que Dios es poderoso y como poderoso que es, tiene toda la capacidad para solucionar cualquier problema. Cambia esa preocupación y ese desespero por confianza. La dosis diaria con William Arana Para que juntos comencemos a vivir Cuando vivía en el barrio donde nací, crecí y cuando iba a la escuela, con los compañeros se jugaba fútbol. Recuerdo que el que llevaba el balón era el dueño de todo. Él escogía a la gente, él decía a quién jugaba, a quién no. Y claro, los que no éramos buenos jugadores, pues era difícil entender. O no difícil, era duro saber que como no era un buen jugador, me tocaba aceptar si me dejaban jugar o no me dejaban jugar. Si me elegían cuando entre dos, entre el dueño del balón y el amigo del dueño del balón, escogían uno a uno quiénes iban a jugar con el uno o con el otro. Y uno mentalmente pensaba, ay que me escoja, que me escoja, porque uno quería jugar. Pero por lo general, uno quedaba ahí como esperando y que uno fuera elegido era un poquito difícil. Y eso me hace pensar algo que está en la palabra de Dios, en el manual de instrucciones. Porque Jesús mismo nos recuerda en su manual de instrucciones, en nuestro manual de instrucciones, que Él fue el que nos eligió a nosotros. Dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Eso dice la palabra de Dios en Juan 15, 16. Y el hecho de que Dios nos haya elegido, hoy nos tiene que llenar de optimismo, nos tiene que llenar de fe. Ya que si Él te eligió, nos eligió para darnos vida y no para dejarnos morir sin esperanza. Así que hoy, a través de esta dosis, quiero decirte que en medio de las dificultades, se nos ha olvidado que no somos nosotros los que tenemos el poder de salir adelante, ¿no? Y tenemos que entender que Dios es quien nos da esa capacidad para hacerlo. Y cuando vemos venir los problemas, cuando nos encontramos en medio de crisis, en medio de ciertos problemas o de ciertos duros que nos presenta la vida, tal vez se nos olvida que la capacidad de actuar de Dios es ilimitada. Y tal vez se te está escapando que Él no es como nosotros, que Él tiene poder y que es ilimitado. Y que es capaz de hacer que todo lo que nosotros tenemos alrededor y que parece imposible, sea posible en Él. Tal vez hay momentos en que nos sentimos frustrados porque tal vez has dado todo de ti para salir de ese problema y no has podido hacerlo. Has fracasado en el intento y entonces tal vez tu mente está llena de pensamientos de derrota. Y esos pensamientos quieren hacerte creer que nunca vas a salir de donde estás. Pero en medio de ese hoyo, en medio de la situación que te encuentras, hoy te vengo a recordar que no eres tú, sino que es Él el que actúa en tu vida. Nosotros tenemos que entender que la vida espiritual difiere un poco de la terrenal. Es decir, aunque terrenalmente nos vaya mal, si buscamos a Dios tenemos que saber que tenemos una preciosa herencia. Hoy puedes estar frustrado o frustrada, pero quiero decirte que independientemente de eso, independientemente de tu cansancio, de que tus fuerzas ya no te den, es donde debes entender que vas a lograr revertir lo que ya está hecho. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Él. La capacidad o voluntad no es la tuya, sino es la oportunidad que tú le des a Dios, que sea Él quien actúe por ti. Cuando a nosotros se nos acaban las fuerzas, cuando vemos que ese esfuerzo que hacemos, que esas energías que entregamos, que eso que dedicamos no se da, entonces vas a comprender que no eres tú, sino que el Señor es quien puede hacer mejor las cosas. Y cuando comprendes eso, que es Dios, es más fácil llevar la vida. Es más fácil entender esto. Hoy quiero decirte que no se te olvide que Dios es poderoso. Y como poderoso que es, tiene toda la capacidad para solucionar cualquier problema. Y es maravilloso saber que desde la creación del mundo no ha habido nada que Él no sea capaz de hacer. Lo único que se necesita para mover la mano de Dios es fe. Esa fe que no duda, esa fe que confía, esa fe que cree y que está segura que aunque las cosas no se vean bien, al final van a tener un resultado hermoso y perfecto. Recuerda, no eres tú el que solucionas el problema. Es Dios el que tiene la capacidad de hacerlo. No te desesperes más. No te preocupes más. Cambia esa preocupación y ese desespero por confianza. Sí, plena confianza en Él, en el Todopoderoso, el que tiene la capacidad de hacer milagros. Vamos a confiar porque Dios, Dios te va a sorprender. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos el privilegio de conocerte, Señor. Gracias porque en ti confía mi alma. Dile, Señor, hoy te alabo, hoy te exalto, hoy te doy toda la honra. Y te pido, quites de mí toda preocupación, todo desespero. Y te pido, Señor, que intervengas de una manera sobrenatural en mi vida. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios en medio de todo lo que has vivido, en medio de todo lo que puedas pasar. Dale gracias a Él. Dile, Señor, gracias porque tú me amas. Gracias porque tú estás conmigo, porque tú me sostienes, porque tú me ayudas, Señor, en medio de cualquier dificultad. Tu palabra me dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hoy encomiendo a ti, Señor, mi camino. Hoy confío en ti y sé que vas a actuar. Gracias, Dios, por esta dosis. Hoy te bendigo, mujer que me estás escuchando. Hoy te bendigo, joven. Hoy te bendigo, varón. Y en el nombre de Jesús declaro sanidad, declaro bendiciones sobrenaturales en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.